Yo no quiero desayunar, yo solo quiero olvidar, y luego me fumo. Yo no soy fiel de su vida, quien me quiere matar. Es magnífico ser un patrón. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque tenemos muchas noticias muy delicadas hoy. Me gusta, Charles, que vengas interpretado en Clave Nebraska, ¿verdad?, como un leñador, digamos, de verano, ¿verdad?, pero, ingeniero. Dani, lo primero que le ha dicho es, ¿pero tú crees que tienes 15 años? O sea, fíjate que... Primero, primero, tiene 16, y segundo, porque tú tengas 12, no, no, porque sumas, ya llegarás a los 16. Claro, y cuando tenga 17, cantaré lo que cantaba Rocio Durcal, tengo 17 años, que enfermedad, cuando tenga 18 se me curará. ¿Cómo te quedas? Bueno, se me curó con Enrique Guzmán, cantando en Acompáñame. Acompáñame. Dani es como Sara Montiel, se quita años. ¿Por qué tú eres? ¿Por qué tú puedes superar? Es bueno. Es bueno. Se quita años, Dani, como Sara Montiel, y se va a poner una media dentro de poco, ya verás. Pero qué marva, qué marva, me quito. No, las medias se ponen, las ponía el Dioni para atracar bancos o lo que haga el Dioni. Y Sara, para hacerse las fotos. No, Dani, no. Sara no se ponía la media. Las ponían en la cámara. En la de la Valencia la pone en la cámara. Había un momento dramático ya al final, que es que en las últimas películas que hacía le gustaba hacerlas como Gris Gonne, que era un galán francés también ya, añejo, ¿verdad? O sea, añejo, aunque todavía no era lúpulo ya amortizado. Y entonces, ya como eran dos siluetas, porque claro, la media era cada año más tupida, y pasaban los años, y Sara quería siempre posar, pues como posas, Sara. Eran sombras. Sara. Sombras nada más, que al final ya no sabías quién besaba a quién, ¿verdad? Es que eran dos perfiles. Pero eso es mucho más misterioso. ¿Qué va a ser misterioso? No me dejáis hablar de Queen Elizabeth, ¿verdad? Porque ya lo tenéis todos. Bueno, es que no se ha hablado mucho. Ya, pues yo no he hablado porque... Ah, pues sí, aparte yo estoy... Pero es que mi vida ha cambiado. Robar su tarta. Y me traje la tarta. ¿Perdón? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Allí no se roba. ¿Cómo que no se roba? Cada uno con nuestra tarta. Que no se roba. Salimos los tres, la delegación española, cada uno con nuestra tarta. Dani, ¿la robarías tú? Las azafatas se quedaban... ¿La robarían ellos? No, no puedo creer en los españoles. Yo no la robé. Perdón, a mí me dieron una tarta. Primero, las azafatas serían españolas. Segundo, ¿para qué es eso llevarse la tarta? No, perdón. A que tú la pediste. A que, un momento, a mí me dieron una tarta de mi tamaño, es decir, pequeña. Y entonces yo le dije, pues ahora no tengo hambre, porque es verdad, acabábamos de cenar. Pues digo, pues me la llevo. Ah, eso sí me lo creo. Bien, la robó de otra misa. Yo no la robé de ningún... Porque Duerto no tira nada. Es más, en una cena pidió el pan y se lo llevó. Porque al día siguiente no tenía para desayunar. ¿Lo entiendes? Lo entiendo a la perfección. Lo hace Carmena. A ver, una cosa. A mí me invita la reina Isabel, Lilibet, Elizabeth, tal, a su casa. ¿Que sois íntimas ahora o qué? Por todo el rato. Por llamarle Lilibet. Bueno, ¿no sabes cómo nos saludó? Sí, nos saludó, nos saludó. Desde un coche, porque vino en carroce y se fue en coche. O sea, siglo pasado, tecnología de vuelta. Y entonces nos saludó. Fíjate. Pero bueno, que se puso histérica. Seguro que te llaman en cualquier momento. Pero si dice que no sonríe nunca. Pero si solo sonrió a las vacas, que nos lo han contado, que nos lo ha contado Beatriz Cortata, que solo sonrió a las vacas. Y a los cuatro perros que le sacaron. A las vacas y a las vaqueras. Una vez le mordieron, ¿os acordáis que le mordieron a esos perros que no tienen patas? No me extraña, no me extraña. Sí, las salchichas esas que son horrorosos. Yo creo que es una venganza, porque los perros salchicha, supongo que serán de Frankfurt. Este es un chiste malo, pero cierto. Es que ellos, los Windsor, en realidad son alemanes. Son Mountbatten. Sí, sí, es verdad. Y entonces, cuando la Primera Guerra Mundial se cambiaron para borrar su origen alemán, porque ahora estaban muriendo cuatro millones, se dice pronto. La flor de la juventud inglesa murió luchando en una guerra en la que, por cierto, Alemania no tenía mucha culpa. La segunda toda, pero la primera no. Pero en fin, el caso es que murió mucha gente. Y entonces se pusieron Windsor. Pero son Mountbatten. Y de hecho, el hermano, el primo hermano de la reina, que murió en un atentado de ira, el que fue virrey de la India, todavía era Lord Mountbatten, porque conservaba el apellido primero de Libet, que ahora se hace llamar Windsor, pero es una puñetera alemana llamada Mountbatten. Pero también hay una cosa, Federico, que los perros, yo los vi muy viejecitos. Los perros. No 90 años, pero muy mayores. Hombre, es que 90 años de perros los tendrían que llevar ya crionizados. Pues imagínate. Hay otra cosa que conté en mi crónica en La Razón, que seguro que no la mencionaste. Pero aquí se menciona mucho. Pero aquí, pero si no paramos de hablar de ti. Calla, pero un detalle. Un detalle. A ver. A ver. Los perros que tiene emérito son de la línea Sandringan. Porque resulta que, fíjate lo que es lo de Elizabeth. Pues es que claro, es que tú te pierdas el mérito español. Bueno, vamos a ver. Emérito español tiene perros también y cría. Tiene unos Golden Retriever y tal y cual. Bueno, pues luego tienen no sé qué marca de perro. Raza. De raza. Que entonces son los mismos. Son de la raza Calé. Son los mismos de su prima Elizabeth. De la misma. De la raza Mountbatten. De la locatoria, claro, de la raza esta. Y entonces ellos, en el castillo, porque tienen muchos. Y entonces en Sandringan, que es donde tienen un poco más así, más jocoso, más festivo y tal. Pues ahí tienen perritos. Y es tal, es tal el furor de esta familia por los perros. Sí, sí. Que tienen su propia línea, los Sandringan. Que cogen el nombre, como ellos cogieron del castillo de Windsor, de la zona de Windsor. Sí, que sí, que sí. Pues ellos lo cogen de Sandringan. Pero igual que se hace, igual como un hierro, una ganadería, igual que en los toros. Pues claro, pues la línea de mérito de esos perros. Pues aquí pongo un poco de Atanasio, un poco de Carlos Núñez, etcétera. Del cubillo también. Pues a mí me lo contaron allí. Y luego el cuidador dijo que los perritos, fíjate, todos los perritos por ahí corredeando. Son los que tienen más libertad en ese castillo, la verdad. Bueno, pues hasta que ella no da la orden, los perritos no comen. Hombre, solo faltaría. Que los perros no comen. No comen, hasta que ella no les dice. Hombre, claro, comen en todas partes. Porque son monárquicos. Sí, no. No. Porque son monárquicos. Claro. Sit, eat, eat, eat. Claro. Sit no estuvo allí tres horas. Sí. Sleep. Y el perro. Sleep y se quedan fritos. Sin poder ir a hacer pis, viendo el espectáculo. Que tú friste. Nos fuimos, oye, tres horas allí. Bueno, bien, bien. Ya está bien de Royal Dogs. Mientras no devuelvan Gibraltar, no más Royal Dogs. Bueno, tengo que decir que un personaje, personaje que aparece a menudísimo en las crónicas de sociedad, Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Ayer, Enrique Ponce protagonizó dos faenas absolutamente extraordinarias, pero absolutamente extraordinarias. La primera faena de Ponce es de lo mejor que yo he visto en la vida en los toros. Pero por elegancia o por arriesgado. No, no, por todo. Porque es muy elegante. Por tranquilidad, por dominio, por valor, por cabeza, por cálculo, por elegancia, por templanza, por temple, mejor dicho. Bueno, por todo. No mató bien, mató a la segunda y tal, y no tuvo orejas. Pero es igual. Que sabe de todo. Pero la faena, sí. Que eso hoy no lo hace nadie. Fue una faena, volví a Madrid, llevaba dos años sin torear. Sí, dos años. De número uno, de verdad, con un toro regular. Y otro que era imposible, que se negaba a pasar si no era matando al torero. Y el tío, dale que te pego, dale que te pego, como gran Damaso González. Muy bien. Siempre he dicho que es capaz de hacer en vestir a un aparador. Y dice, no, a un aparador no, porque no, a un aparador. Y he visto a Damaso hacer en vestir armarios, roperos, mesillas de noche, o sea, cualquier cosa. Insistiendo con técnica y jugándosela. Estuvo absolutamente extraordinario. Y ese es el único día, ¿verdad? Ayer, porque nada más. Solo venía ese día, que también es jugársela. Llevaba dos años sin venir, porque a Ponce le han tenido muchos años, mucha manía. Mucha manía. Siempre. Sí, sí, sí. Ah, pues no se arriesga, me parece. No, no es verdad. Eso no es verdad. No, no es verdad. Primero, todos los toreros se arriesgan. Pero le perjudicó, que era Joselito y Ponce, en una época, Joselito hace años ya que se retiró. Yo era más de Joselito, lo confieso. Pero Ponce, con la... Oye, lleva 27 años de alternativa. Ya está bien. Qué barbaridad. Bueno, pero está, primero, está físicamente perfecto. Pero está jovencito. Se conserva muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, sí. Pero además, tiene ya la sabiduría, la técnica, que siempre ha tenido. Siempre ha sido muy técnico y muy elegante. Pero además, en una plaza como Madrid, no tener nervios, tranquilidad al público, había un viento que no había manera. Y el tío esperaba que parara el viento para poner la muleta, donde había que ponerlo. Y mientras no paraba el viento, no ponía la muleta. Bueno, era una cosa. De verdad, que ahí los toreros salen atacados de nervios, porque es que Madrid o te pilla el toro o te pilla el 7. O sea, pero siempre te pilla alguien. Siempre te pilla, sí, sí, sí. Bueno, pues este pudo con todo. Y aunque no cortó orejas, ni falta creer, hace 27 años tendrás 57.000 orejas ya cortadas, pero qué lección. Yo vi unas imágenes en la tele estupendas. Pero lo que hizo con el toro... Lo que estabas contando de lo del viento y esperar. Sí, sí, y esperar. Y además decía el público, tranquilo, por primera vez, una plaza que está descelebrada por completo. Bueno, por primera vez, bueno, pues el público se comportó como hay que comportarse. En los toros que se esperara a ver qué hace el torero con una fiera que pesa 600 kilos. O sea, 550 más que el torero y que lo normal es que lo mate si el torero se ve. Hay muy poco respeto en la grada, ¿eh? Muy poco, muy poco, muy poco. Es que te sorprende ver que te está jugando la vida. El 7, el 7. Y cuando vamos nosotros... Es imposible. ...les tenemos, ¿verdad? No, pero... En Sabanao, porque era un tío de pelo muy blanco y que era el que acaudillaba el 7. Era una época en que los toros venían bastante mal a Madrid y tal, pero se pasaban. Y ya veían todos los cojos, que eran todos los que salían a lo mejor, pues, atontados, porque venían de... Te da la luz, has estado encerrado, has estado en un corral de puentos a un espacio abierto y hasta que te haces, pues el toro no es que esté cojo, es que ha tenido un calambre y se le pasa. Bueno, pero claro, venía un tío con un pañuelo verde que era de un metro. Claro, un tío que va con un pañuelo verde de un metro, con razón o sin él, lo saca. Y el otro día vi que había un joven, no sé si nieto del en Sabanao o un apócrifo, que ya venía también con un pañuelo verde de 34 centímetros. Vamos a ver, tú no puedes ir a la plaza con un pañuelo verde, que es una cosa del presidente, pues sacar tu pañuelo verde. Si vas con un pañuelo verde, lo sacas con razón o sin ella, para presumir de que para eso vas con el pañuelo verde. Das por hecho que lo vas a sacar, pero si tú no sabes lo que va a salir. Esa, eso de ir ya con la faena hecha, con la bronca puesta, etc., eso se lo han hecho Ponce muchos años. Muchos años, sí, es verdad. Y ayer, afortunadamente, la primera vez que yo veo, no solamente se callaron, sino que entendieron, porque todavía la plaza de Madrid sigue siendo la mejor del mundo, bueno, entendieron la enorme dificultad y el valor extraordinario de Ponce, que de verdad es de quitarse el cráneo. Ahí hay un chaval, este peruano que viene, el Roca Rey, que es una cosa extraordinaria. Y luego el maestro, 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 oye, que tendrá 50 años escasos, tiene Ponce. Lo que hay que conseguir es que... Menos, yo creo. Menos, menos, quizá. Enrique no tiene... Tiene 27 años, pues deberá tener 46, 48... Empezó muy joven, empezó muy joven. Pero bueno... ¿De qué color iba? No llega. Lleva un rojo fuerte, un rojo... No llega sangre, rojo y oro, con un bordado muy bonito, que decían que era la no sé qué. Rojo. Una rosa valenciana, un estilo muy antiguo. Bueno, precioso, alterno, siempre va muy elegante. 45. Anda muy bien, anda muy bien, tal, y además, pero bueno, eso de ver a un maestro. En estos momentos no hay nadie, nadie en España, ni en el mundo, capaz de torear como ayer toreó Ponce. Porque ha pasado unos años horribles, unos años tremendos. Y es una bellísima persona, igual que la mujer, han pasado las de Caín, las de Abel y todas. Yo estuve con Paloma antes de ayer, porque ella es íntima amiga de Patricia Rato, y yo estuve en el funeral por la madre de... Por Itchu, o bueno, Felicidad Salazar Simpson. No había mucha gente, no estaba la iglesia. Que muchas veces la hemos entrevistado en la COPE, por las cosas benéficas que ella tenía en El Salvador, lo del Padre Arrupe. Y quiso pasar muy desapercibido, pero estuvo Espartaco en la... Ah, mira, es un detalle también. Es suegra. Estuvo muy atrás, muy atrás, en un banco, muy atrás, y nada más terminar la misa, se fue desde Ariel Bésame en su momento, pero que no lo quiso hacer en el... No, no, pero está muy bien también, que es la diselección. Está muy bien. Y yo estuve hablando con Paloma, porque, claro, pues la saludé, y me dijo que Enrique, que no había podido ir, porque, claro, al día siguiente, por ayer, toreaba. No, no, ya más era... Concentrado en el paseillo, la cara que tenía, tremendo, además unos toros muy difíciles del puerto de San Lorenzo, que son unos veletos de UPA, y luego a él, con la manía, con tanto pañuelo verde, que es que devuelven toros, que no hay por qué devolver, y los que salen son muchísimo peores, y los vuelven a devolver, y al tercero ya no lo devuelven, y al tercero el peor, que es el que le tocó a Ponce del segundo toro. Pero mira, sacó oro de ahí. No, del segundo no pudo sacar nada. Lo que sí demostró es que es un tío con un valor que yo no veía desde el Gran Damaso en Madrid, cuando se peleaba con todos los marrajos que echaban a la plaza. Pero bueno, fue una gran jornada para Ponce. Pues yo me alegro mucho, porque yo tengo con ellos una cierta relación. No es un triunfo de salir a hombros, no, de mucho más, que es de que todo el mundo dice, no, no, aquí el número uno es Ponce, sin discusión. Pues sería genial que fuera el ganador de la Feria de San Isidro. No, no, porque eso se da por trofeos. Pues cómo está Paloma de Guapa, ¿eh? Siempre ha sido guapa. Y además tan cariñosa. Le preguntamos que cómo estaba, que cómo estaban sus padres, que a raíz de la muerte del hermano. Y me dijo que, bueno, que ahí estaban y que al final habían decidido que se van a vivir con ellos. Pues mira, pues esto les vendrá bien, porque para él, que tenía la espina de Madrid, de no triunfar en Madrid, porque al final es lo de siempre. Esto es como la Copa de Europa. Al final hay que ganar la Copa de Europa. Y claro, cuando has estado mucho tiempo del número uno, o peleando siempre por el número uno, pasas unos años de estiaje y vuelves a Madrid después de dos años sin torear, pues claro, y te la juegas en una tarde, y te salen unos toros difíciles, bueno, uno bueno y uno malo, pero difíciles los dos, pues amigo, hay que estar. Y estuvo... Sensacional, sí. Yo, si me permites un consejo, lo que sí le diría es que el teñido fuera menos azabache, porque no es su color natural. Pero eso es por el sol, porque era fuerte. No, pero recordad que también se implantó pelo. Sí, pero por eso, pero está demasiado, es demasiado negro el pelo que lleva, que es mucho pelo, pero es demasiado negro. Y él, que es pálido y tiene los ojos verdes, pues no le pega un pelo tan negro. Se me parece una cana o dos. Tiene un poquito más aclarado, o aclarado con alguna mechita. Es mejor ese tono. Que es más natural. Si eres un hombre guapo. Ese negro, ese negro zaino como Ortega Cano es muy tremendo. Ahora le han puesto a Rajoy, le han puesto color caspa. Le han puesto color caspa. De verdad, ¿eh? Color caspa. Ahí hice el vídeo, el vídeo de Rajoy, no es color cana, es color caspa. Pero eso es un nuevo color que han inventado para él. No, eso lo acabo de inventar yo. Pero es un color viejo, es color antiguo, es un color y un blancuzco arcaico. Como un negro desgastado. Caspa. Es un color caspa. La caspa de la sombra. O sea, claro, como Soraya lo quiere enterrar en la noche del 26, pues lo va preparando ya. Y entonces le ha hecho lo peor que puede hacer, hacerle adelgazar mucho a un tío ya mayor. Y además, que siempre ha parecido mucho más viejo de lo que es. No, no, pero él ya nació muy mayor. Nació muy mayor. A ciertas edades no hay que adelgazar mucho que se te cae todo. Se te cae todo. Pero encima, si se te cae todo el pelo blanco y entonces dejan de teñirle. Porque antes le teñían en dos tonos. Ya. Un caoba violento hasta la patilla. Violín. Violento. Violín. No, no, era un caoba feroz. Sí, violín, violín. Y luego, aquí en la barba le ponían como dos tonalidades de blanco. Uno blanco turbio y otro blanco blanco. Para dulcificar la mirada. Bueno, pues lo han unificado en un color caspa. Amate. Ah, sí. Ahí está el vídeo. Bueno, porque hay otras elecciones. De frente y de perfil. Para que parezca otro candidato. Fue falta que aparezcan las huellas. Es por cambiar algo para las nuevas elecciones, porque parezca otro. Pero si parece una ficha policial. Si el vídeo... Dani, nos tenemos que dar unas mechas. También unos rayitos. Hablando de Ponce, ayer Andrés Amoros. De color caspa. Sí, está leyendo. En ABC le hacía una entrevista maravillosa a Andrés Amoros, nuestro colaborador a Enrique Ponce en el diario ABC, en la que, por ejemplo, contaba que ya no torea solo. Que antes toreaba solo y ensayaba solo. Ensayaba, bueno. Bueno, sí. Entrenaba. Entrenaba. Gracias. Pues que ahora lo hace con su suegro, con Victoriano Valencia. Porque así se anima a Victoriano. Claro, efectivamente. Ha sido un gran matador de grano. Se anima al enseñar salón. Algún pase da en la Fuente del Berro. En el parque da en la Fuente del Berro. Aquí al lado, algún pase da Enrique Ponce. Lo que pasa es que Victoriano, como Jaime Hostos, que sigue yendo mucho a los toros y tal, ha sido un torero de valor. Torero de estocadas. Pero Ponce es todo lo contrario. Ponce es un torero largo, elegante. Bueno, pues yo mañana aviso. Hago un cierto homenaje a mi infanta, a Elena, porque ya sabéis que yo soy helenista. Autora de la biografía. Es el único que soy. Ayer se perdió la faena. Ayer fue solo campechano. Pero voy a avanzar. Ayer no fue. Estaba campechano, pero fue solo. Y además le guardan el hueco, que da una impresión de soledad total. Y el palco vacío. Dice, el hijo no se habla, la hija no va a los toros. Y la nieta tampoco. ¿Y el palco vacío? El palco vacío. El palco real está vacío. Pero ¿por qué no lo utiliza? Porque no lo quieren usar. Porque ellos van allí. Pero eso es una estupidez. Ha cambiado de sitio. Eso es una estupidez. Porque cuando dicen, no, es que solo pueden ir los reyes. No es verdad. Porque la madre del rey siempre iba al palco real. Yo veía. Y entonces hay unas estanterías por abajo. O sea, por lo que no se ve la gente. Que tenía ahí siempre su botella. Las gradas. Su copita de vino tinto. Sí, copita. De vino tinto. Nada. Coca-Cola, mi infanta, Elena. Pero ella vino tinto. Yo lo veía desde mi asiento. Cuando mi madre no iba, iba aquí. Y yo lo veía. Y lo que no es bien. Claro que sí. Escotillando. Bueno, pues voy a adelantar una cosa. Mañana en La Razón. Sí, mañana en La Razón tal. Este es mi pequeño homenaje. Al triunverato que se han juntado, ¿no? Emérito, Elena y Victoria Federica. Emérito. Mis favoritos. Emérita y emeritina. No, emérita no. Emeritense. Sin falta Elena. No es emérita, emérita. Está en sus cosas. Está bastante emérita. Bueno, pues una cosa que, dado el apoyo que hacen a la Feria de los Toros, a la Fiesta de los Toros, y además sin ningún reparo y no les da vergüenza ni nada, ahí van... Es que hasta ahí podíamos llegar. Ya está, porque no se esconden. Es el único sitio donde le aplauden. No se esconden ni van por detapadillo ni nada de eso. No, allí bien plantados. Bueno, pues le dan una mención el día 26, que coincide que por la mañana va a estar haciendo la acuestación de Petitoria de Caritas. Pero qué mención. Y por la tarde le dan un trofeo, un premio, una mención, por su apoyo a la fiesta. ¿Pero quién? Pues una peña, a la infantilina. Bien, me parece. ¿Voy a ir a recogerlo? Pues será un trofeo. Encantada. Le dan un trofeo. Como madrina, una mención. Algo regio. Se da. Algo regio porque ella es muy regia. Y Amoros va todos los días, Andrés. Hombre, es el crítico. Claro, porque es verdad. Aunque también te digo una cosa. Se ven mejor los toros en la tele. Ya. ¿Cuántas veces? Sí, es verdad. Porque hay muchos detalles del toro. Claro. Sobre todo. El torero, mira, qué pasa, las de Caín y las de Abel, pues ya lo supones si no lo ves bien. Pero muchos detalles del toro. Por ejemplo, ayer el primero, un chaval que se llamaba Román, que tomaba la alternativa, se rompió una mano. Y entonces eso, el torero tarda en verlo porque el toro aguanta, claro, tiene cuatro patas y parece que es incierto. Y parece que es un problema de alimentación porque contaba César Rincón que a él le pasó unos años que pasó en Colombia. Las ganaderías de Medellín, de Cali y tal, que de pronto empezaban, se les rompía la mano y que ha sido un problema de alimentación. Pero decían que esto, que ha sido por las lluvias del último mes en Salamanca. La ganadería está en Salamanca. Que se les han, los músculos malos están, exacto. Claro, no están fuertes. Estaban mal de las manos, es decir, las patas delanteras. Sí, sí, sí. Y se les rompía una y luego la otra. Y fue una cosa rara porque, claro, el toro sigue envistiendo. Pero cogea. Pero claro, pero mal, mal. Mal, claro, claro, claro. No hay manera de torearlo así. Qué complejo es este mundo del toro, eh. Y eso lo ves, en la tele lo ves, lo ves porque ves el detalle. Y dice, va, este tío no se arrima. ¿Cómo se va a arrimar, hombre? Si es que está inválido el toro. Es verdad. Y no lo ves. O sea, que es que en eso... Antes de ir a la pausa, por cierto, hablando de lo de mañana de la razón, se publica un reportaje, fíjate, sobre Dudamel, el famoso director de orquesta que está con la actriz María Valverde, que nos sorprendió su apoyo al régimen chavista. Exclusiva de esta casa, eh. Ella no coincide en absoluto con él en cuanto a sus ideas políticas. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una pareja continuar una relación con algo? Que lo eche de la cama, dice, fuera de aquí, torturador. Porque, bueno, uno es de Ciudadanos y el otro es del PSOE. O mira, Meritxell y tal. Bueno, bueno, te advierto. Bueno, bueno, bueno. Inés Arrimadas, que es la mayor belleza de la clase política nacional, vive con un puñetero separatista de Convergencia y Panamá. Pero es que lo de Maduro es... Aunque creo que está moderando mucho y ha dejado ya la cosa política al marido. ¿Él? Sí. Hombre, es que Inés, o sea, por favor. Sí, tiene más trayectoria, más recorrido. Un respeto. Le pasó a Tania, que no quería ser de Podemos, y ahora es... Y Pablo, ¿no? Sí, pero ahora Tania ya no se habla ni con Pablo. Tampoco. Con nadie. Con Errejón. Que ahí está la clave. Con nadie. No se habla con nadie. O sea, que es un satélite dentro de... No, no, es el Plutón, es el G10, es el planeta oscuro que no tiene nombre. Es un círculo propio. No, no, no se hablan las... Y espera que ahora viene Gemma Usabert, que es la guapa de Podemos de Barcelona. Hasta despunta ahora. Otra que casualmente se quedó encerrada con Pablo Iglesias en un ascensor. Estas cosas para lo que se han inventado los ascensores. Claro. Que tardaron mucho en salir. Fíjate. Es física o química, pero en versión Podemos. Exactamente. Pues a mí con respecto a Dúdame, lo que me han contado es que él no apoya el régimen. A mí por lo que me han dicho... Espera un momento, un momento. Que lo hemos visto. Pero lo que sí defiende es que el régimen de Maduro sí ha apoyado mucho todo el tema de la música. Mentira. A mí me han dicho eso. Él apoya al régimen de Maduro y a cambio le dan dinero para unos festivalitos. Pero Maduro qué sabe de música. Encima rata. Y ha estado en el concierto de la muerte de Chávez. Encima mentiroso. Que no le deja... Ha dicho que no vaya a Albert Rivera, ¿no? Que no le dejan a Venezuela. Pero a Albert Rivera va. No, no. Dice el matón de allí, el Jordado Cabello, el jefe del narcotráfico. El que según el Departamento de Justicia es el jefe del narcotráfico en Venezuela, que es el jefe del ejército. Bueno. Que supongo que le pueden dar un golpe de estado en cualquier momento. De hecho que no se atreva a ir allí, Albert Rivera, a hablar con la oposición. Dice, pero bueno, qué más prueba de la dictadura. Pero ahí está Zapatero, que claro, como vendieron armas, pues están pillados por las comisiones. Oye, y se hacen fotos y sonrilen ambos. Pero hombre, si han debido llevar una pasta, hay Bono, Zapatero y Moratinos, lo que está escrito y lo que algún día se escribirá. Ya, en cuanto caiga el régimen y aparezcan los papeles, vamos a ver lo que cobró el gobierno de Zapatero, mejor dicho, las personas del gobierno de Zapatero, por venderle armas al Goriela. El otro día me comentó. Pues Margaña le ha ofrecido alojarse en la Embajada Española. Bueno, lo que necesitamos para todo esto es mucho movial. Ah, sí. Sobre todo el movial plus. Ya lo creo. Sobre todo en los toros es fundamental. Sí, sí. Nosotros con colchoneta. Pero Campechano está bastante mejor y yo creo que es movial, ¿eh? Pues seguramente. Si le funciona a él entonces al resto de los mortales. Bueno, si a Jara Campechano le funciona, bueno, eso ya, los ciegos ven, los cojos andan, Campechano se mueve. Que el guardaespaldas de Campechano le lleva dos cojines y se los pone y luego se encarga el guardaespaldas de llevarse los cojines y se los lleva. Bueno, hay que decir, no, es que es incomodísima la Plaza de Toros de Madrid. Ya, pero él va con sus cojines. Es un horror que siga siendo de piedra y lodo y falso mármol. Bueno, ¿y qué? Siempre ha sido así, un graderío, ya está. Oye, perdona. Es muy incómodo. Oye, te llevas tus cojines como campechano. Perdona, también en los teatros antes no había aire acondicionado. Siempre ha sido así. Podía nacer, sí, es verdad. Nunca había agua corriente. No había electricidad. Siempre ha sido así. Sí, había canibalismo en Atrapuerta. Vaya argumento. Es muy incómoda. Vámonos a Movial. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un programa. Bueno, vamos a ver. A Egon. Sí, que no nos falta un seguro. Porque vamos a hablar de personas damnificadas. O sea, Mar Flores está damnificada por muchas cosas. Hombre, y despechada. Y despechada y destocada. Triste. Y está muy triste. Y descuálida y tal. Pero si de pronto tiene síntomas de desnutrición, mareo, falta de, a veces, de líquidos. Sí. ¿Qué hay? Bueno, pues Aegon. Aegon, que vaya rápidamente a un médico. Dices que estoy aquí en La Mancha, me atenderán. Con Aegon te atienden a parte de las autonomías, te atienden. Pues antes que contrate un seguro de salud. Y además el que tiene el mejor precio, desde 42,99 euros, podemos conseguirlo en Aegon. Es un mal momento, pero me he 42. Y el hombre para suerte. Esa llamada familia le puede venir muy bien. Para que no tiene jet. Familia. Claro. Que uno de los miembros ha sido el que se ha ido y ella continúa. Así nos lo contó. Muy bien. En Libertad Digital está todo publicado. Una familia rota. Una empresa. Una Yo Inventure. Sí, sí. 900, 100, 100 y 7, 177. Bueno, o sea, es una Venture sin Yo Inventure. Mira, Federico, hablar de tu relación y de tu familia en esos términos y de la forma que habló, a mí me pareció. Y me mira y dice, hablar de tu relación y de tu familia. Y dice, yo no he dicho nada. Es que vengo con mucha majestad. Bueno, un momento. Vamos a ver. Aegon. Lo de Lecchio. Aegon, hemos dado el número, ¿verdad? Sí, sí. 900, 177, 177. Es gratuito. No se da mucho, ¿eh? 900, 177, 177. Bueno, vamos a ver. Mar. Paloma herida. Paloma herida. Paloma herida. Dice que vive obsesionada con Triunfar, que para ella un fracaso es un paso atrás, que no va a reconocer nada y que no reconoce sus tropezones porque es de las que se cree que las escaleras son solo para subir. Bueno, eso es verdad. Eso es muy intelectual. ¿De dónde lo habrá sacado? Lo habrá leído. Pero vamos a ver. Es que también este señor, ¿qué pasa? Que ahora es como saltaparía Goretti. No, pero me recuerdo al Marqués de Grignón también citando a Voltaire cuando da una explicación de su relación. Entonces, encuentro que está muy bien porque es mejor subir que bajar. Pero vamos a ver este señor que ha piruleado más que nadie. Está haciendo leña de la ropa. O sea, que ahora que no vaya como si fuese el más serio de este mundo. Es que no lo es. Esta señora ha piruleado porque ha piruleado y este señor igual. Serio. Ahí está. Por eso mismo. Eran iguales. Pero también está poniendo las cosas en su sitio porque si él ha visto una situación que les pillan en Roma, ella va con un bisón y el bisón se lo acaba de regalar. ¿Y por qué salió todo eso al aire? ¿Y quién lo promovió? Alejandro Lecchio. Porque ella no hubiera contado nada. Ella estaba con Fernando Fernández Tapias, piruleó con él. ¿Quién hace las fotos? ¿Y quién hizo las fotos? ¿Y quién organizó todo ese tema? ¿Quién hizo la encerrona? Ah, pues yo. ¿Cómo que encerrona? Hombre. Pero vamos a ver, que yo he visto las fotos, que están Lecchio y Mar en la cama y ella está aún más satisfecha que él. Hombre, he visto pocas caras de satisfacción como la que tiene Mar en ese momento. Ya, eso es verdad. Claro que sí. O sea, no solamente es de repetir, es de, como decían cuando los Caldwellberg a empezar, o sea... Sí, que no les da tiempo ni a fumarse el típico cigarro. No, 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 no. Que están dispuestos a acabar la cajetilla. O sea, pero ella, más que él. Ya, ya. O sea, cuidado, porque es que la foto ahí está. Y ella estaba entonces con Fefe. Sí, sí. Y le acababa de dar un bisón. Gracias a lo cual lo heredó Nuria, su íntima amiga, compañera de la cosa. Su ex amiga. Su ex amiga, que ahora hay que mantenerla a raya porque Mar, armada y peligrosa, está suelta. Pues sí. Del bisón habló, además, contó la anécdota. Dice que dos días antes de las fotos famosas de la farola, Fefe había regalado un bisón a Mar y que ella cuando le llaman le dicen, vamos a publicar esto, dice, no, 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 pero esto es antiquísimo. Esto de Lequio es de hace siete meses. Y Lequio dice, mentira, porque el bisón se lo acababa de regalar. Ya están entrando en una serie de... O sea, que es que él lo está contando todo. De detalles y detalles. Claro. Y sobre todo, qué buena memoria. Bueno, pero vamos a ver, pero el bisón no se lo regalaron a él, ¿eh? No se lo regalaron a ella. No, y además es que tenía los regalos, ¿eh? Vaya regalitos que hacían a Mar Flores. A ver, es que esto es una empresa. Si lo ha dicho Mar, así ha definido ella. No, esa era otra. No, ya era otra empresa. A la historia familiar, lo que hizo antes o lo que hará después, eso es una historia. Pero el concepto en su cabeza son empresas. Pero ella... Les lleva el listado de bienes de la empresa. No, no, no. Yo no lo interpreté así, ni mucho menos. No, no, no. Ella apostó, porque es verdad que ella apostó por esa relación, por ese matrimonio. A ver, no, a ver, no. Hombre, que no. A ver, no. Una vez casada no ha apostado. ¿Y cómo está? Está mal, está mal. Porque quien ha tomado la decisión es él. A ver, ella empieza con Javier Merino, que Javier Merino llevaba años y años detrás de ella. Yo no estoy refiriéndome a eso. Digo, una vez casada con hijos, ella ha tenido que tenerlo. Porque está en una empresa. Pero ha vivido como una reina. Ahí está. Sí, claro. Con su yate, con su avión privado, con su... Claro, viviendo con Felipe González y la plutocracia... Aunque luego tuvieron ese bajón caribeña. En Cartagena de India. Sí, pues ahora sí. Ahí está. Y la casa de Madrid, yo la conozco. Y la casa es estupenda, ¿eh? Porque yo estuve una alcenando. Decía Beatriz Cortázar que lo que pasa es que uno se acostumbra a una vida. Ah, claro. Y cambiar de vida cuando las cosas van mal, pues no siempre se sabe. Cuando se va para arriba es facilísimo, pero con ella descender... Porque como bien ha dicho el filósofo Alejandro Olequio Calicáceres, pues hay quien piensa que las escaleras solo son para subir. Claro, pues también hay que bajar. Es una persona que tiene esa mentalidad. Y sobre todo en la revista sabemos que son para bajar. También. Pero si bajas en ascensor, bajas en ascensor, que es más rápido. Bueno, vamos a ver, el que está como campechano, que a veces se le ve, siempre le ponen primeros planos cuando alguien torea y está campechano como atónito. Todavía cuando está Elena, pues mira algún sitio, pues está así. Claro, como está sordo, no sabe si le están diciendo algo y tal. Pero hay gente que es que no está sorda, que es que tiene algo, un problema de oído que se puede arreglar. Yo le recomiendo a Gáez, que vayan a Gáez donde la consulta es gratis. La consulta es gratis. Efectivamente. Luego ya la operación, si tienen que extraerse al pequeño Nicolás del tímpano... Hoy podemos ponernos un tipo de aparato... Yo me lo puse yo al pequeño Nicolás. ¡Oh, qué pereza! ¡En qué marito! Estaba yo conduciendo y casi la atrope... Estuve a punto de acelerar para atropellarle. ¡Dani! ¡No digas eso en antena! ¡Dani! No, pero es una broma. Es una broma, hombre. Es una forma de hablar una alternativa al selfie. Hubiera sido solo un susto y para crear una noticia. Bueno, se lo hubiera agradecido Nicolás, ¿eh? El CNI. Estaría en el CNI, le pondrían un puesto de espía en Tailandia. Está sin escolta y sin nada, ¿eh? Sí. ¿Escolta? ¿Cómo que está España para escoltar? ¡Qué sencillo, qué sencillo! Bueno, GAES 902-026-024. Vamos a hacer la última pausa y llegamos al personaje fantasma de Intimina, que no sé lo fantasma que será hoy. Bueno, nos gusta, nos cae bien. Nos gusta. Es seguidor. Es un fantasma de canter. Almudén Alonso nos escucha fenomenal, porque nos manda saludos desde Ámsterdam. Bien, mira. Muy bien, muy bien. Y, por cierto, yo antes me he pasado de listo, como pasa a veces, y es efectivamente, es Battenberg, que se convierte en Mount Batten, que es lo mismo, pero en inglés. Pero luego ya deciden que simplemente Winsor, y que todavía lo de Mount Batten sonaba demasiado germánico. Menudo castillo tienen en Winsor, como para no tomar el nombre. Pues sí, aquí quieren quitarle los castillos a la familia real. Bueno, ¿tienen hasta el río Támesis? Estás escuchando Es Radio. El personaje fantasma de Intimina, porque nuestros compromisos publicitarios en esta empresa, cada vez más bollante... Pero bueno, eso está muy bien. Vamos de compromiso publicitario en compromiso publicitario. Que no son compromisos, son placeres. Son placeres. Desde luego, Intimina es un auténtico placer. Os lo digo rápidamente. www.intimina.com y diréis, ¿y eso qué es? ¿Qué es? Bueno, pues es una marca que se ocupa de las mujeres. ¡Qué buena noticia! Que se ocupa de los cuidados íntimos de las mujeres. Hablamos de la Kegel Smart, que es ese ejercitador inteligente de los músculos del suelo pélvico femenino, que son esos músculos que si los tenemos desentrenados es un desastre. Ni notamos nada en el amor y en el sexo. ¡Qué pena, eh, señoras! Tenemos pérdidas de orina. ¡Qué angustia! ¡Qué bajón de autoestima! ¡Qué gasto en pañales! Que nos duele la espalda, nos duele la cabeza, no conseguimos recuperarnos después de un parto. Bueno, pues con la Kegel Smart vamos a resolver todos estos problemas. ¿Dónde se compra? En farmacia, en parafarmacia y en su tienda online. www.intimina.com Bueno, la semana pasada acertó, era Tamara Falcó, como es natural. Era Tamara Falcó y era Julio. Julio se lleva el premio para regalárselo, me imagino, a quien sea Menester. Y os voy leyendo las pistas. Podéis participar enviando un correo a sexo.esradio.fm sexo.esradio.fm o dejando un mensaje en el contestador, en el 914-09-0503. Lo repito, 914-09-0503. Voy con la primera pista. Nuestro personaje fantasma de esta semana es famoso por salir en la televisión y especialmente por sus conquistas amorosas. Que si una modelo, una presentadora, otra modelo más, una bloguera, una azafata... Bueno, ya estamos. Sigue, sigue. Segunda pista. Su primera esposa se hizo famosa gritando al mundo, yo tengo papeles. La segunda, con la que no llegó a casarse, le hizo famoso en España, entre otras cosas, por un incidente relacionado con una plancha. Ya empezáis a... Con la cosa esta, dadaísta. Tú sigue, tú sigue. Pues papeles en italiano, es otra pista. Tú sigue, tú sigue. Yo soy la más grande. No lo sé decir, yo tengo papeles, decía, ¿no? Yo qué sé, yo tengo. En fin, vamos a dejarlo. Tercera pista. Nuestro personaje es conocido por su título nobiliario como Drácula y podría ser rey de España. Dios mío, qué dificultad. Es verdad que ocupa el número 34 en la línea de sucesión, pero, hombre, ahí está. Que la esperanza de vida en España es altísima. Sexo, arroba, es radio.fm, el teléfono 914-09-0503. Y voy con otra pista, podemos ver a nuestro personaje todas las mañanas como Tertuliano. Ay, sí. Vuelve a ser protagonista al llamar mentirosa a una de sus ex que se acaba de divorciar. No, lo vamos a hacer. Separar, el divorcio todavía no lo tiene. Se acaba de separar. Se lo dara el marido. Sigue, sigue. Además, ganaría la que eres más de intimina. Me quedaría verdadera. Bueno, a ver, en esta última. ¿Verdad ser rey de España? Yo esperaba la última. Bueno, es que aquí los que podrían ser reyes de España son muchos. Junto a ella. Duerta, Duerto, quieta. Duerta. Duerta es nuevo. Duerta. Junto a ella, protagonizó. Duerta es como una puerta. A ver, un momento de atención. Junto a ella, protagonizó una de las portadas más memorables de interview. Ya, claro. Fue la primera vez que salía un hombre desnudo. Sí, sí. No, no, no. El desnudo lo has puesto tú. No, no, no. No, no, no. Bueno, el vestido no estaba. Estaban en la cama ambos. No, pero ha protagonizado dos portadas de interview. Sí, sí, sí. Pero ese no era John Lennon. No, nada. Un hija de mi vida. No, este está bastante mejor que John Lennon. Y Choco, no. No, pero tenía truco. El desnudo se le alabó mucho. El desnudo tenía truco. No, no, yo no me refiero a eso. El del barco se le alabó mucho. Tenía truco. Con el libro al revés. ¡Caro dado! ¡Caro dado! ¿Y Sonia Moldes llevaba el libro al revés? No tan contento. Sonia Moldes llevaba el libro al revés. Pero Allanta muy contento. 1-4-0-9-4-5-0-3-0-3-0-3-0. ¡Caro dado! En ella se les veía en la cama muertos de risa, probablemente pensando en la pareja que entonces tenía ella. Mi desconcierto es absoluto. España ya me lo importa. Pero tuviste ayer el toro segundo de Ponce, ¿no? Pero es italiano. El sobrero de Valdefrés, ¿no? Pues de eso se reían. De verdad es italiano. De los cuernos, pero para arriba. O sea, los cuernos ya... Bueno, bueno, es que los cuernos bien puestos. Pasaba por la puerta del cala, pero vamos. En Amsterdam ya lo saben. ¿Es italiano? Por Dios, ¿eh? ¿Os deberíais conocer todos? Son 60 millones, ¿eh? Afortunadamente no, porque acabo de leer la respuesta y es un señor que me daría un poco de angustia a conocer. Pues mira, es un seguidor nuestro, encantador, encantador, simpaticísimo. Pero bueno, por el tamaño lo dice. A mí los ligones me dan un poco de miedo. Sí, ¿verdad? Es un poco ligones. Porque tú eres una chica formal bastante. No, pero ahora ya es formal, ¿eh? Ahora ya es formal. Tiene una mujer, una familia, una cosa. Ah, bien. Vamos a ver. Sí, sí. Y además seguro que va al corte inglés. Seguro.